Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarlos en este martes. Estoy lista para compartirles todos los detalles y la información completa del pronóstico del tiempo, sobre todo destacando condiciones de nubosidad media que se han estado registrando hacia algunos puntos, sobre todo de la parte sur del país, hacia el norte hablamos de escasa nubosidad y ese sistema frontal que ha estado cruzando justamente por esta zona, siendo favorable para que el descenso en la temperatura se registre y el viento fuerte, arrechado, se está registrando en algunos sectores durante esta jornada, para que lo tengan en consideración y extremen sus precauciones. Esta tarde en Saltillo, cielo despejado y viento soplando, hablamos de 22 grados, la temperatura máxima durante esta tarde por la noche se mantiene 9 grados y un cielo despejado para finalizar este día. Miércoles con cielo soleado, mínima de 4, el ambiente frío en las primeras horas, máxima de 17 para este miércoles. El jueves la llegada de un nuevo sistema frontal, este es un segundo frente, que sí estará generando áreas de precipitación, precisamente se ve reflejado para este jueves y viernes, nubosidad media, las áreas de lluvia o llovizna en un 30% y esto con viento en el transcurso de estas próximas jornadas. Mínimas de 4, 5 grados, máximas de 12 a 13 grados centígrados en el transcurso de la tarde estos próximos días. En Monclova, despejado y viento durante esta jornada, 25 grados. Hablamos de un cielo despejado por la noche y 15 grados para finalizar el día. Miércoles con cielo despejado, 8 y 19 los valores, el ambiente seco. Llega este segundo sistema frontal y también está generando, sobre todo, nubosidad y áreas de lluvia, además del viento que continúa mínimas de 7, máximas de 13, 14 grados dentro de estos próximos días. Observemos ahora la situación y panorama para Monterrey. Despejado muy seco y viento fuerte durante este martes, 16 con 28, 11 de mínima, máxima 21 el miércoles. Y el jueves, tras este sistema frontal, estaremos observando el incremento de la nubosidad y las áreas de lluvia están en un 40%, 9 con 3 de los valores y el viento estará soplando. En el estado de Coahuila, cielo soleado, despejado y viento prácticamente en todo el estado, mínimas de 10, 11 grados, 8, 9 en puntos como Arteaga y Parras y máximas de 22 a 23 grados, 26 en frontera, 19 en Arteaga y Parras durante este martes. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva y la próxima es una luna creciente entre el sábado 1 de febrero a las 19 horas con 41 minutos. Son los detalles y el reporte que tengan. Muy buenas tardes.